Hola y sean todos bienvenidos a esta nueva sección que se va a llamar una costalura costalura una costaluda mirada a y obviamente es el nombre del juego no una costaluda mirada para nautical activity que es un juego que actualmente a ver primero les voy a hablar de mi sección digamos que cada semana probablemente o cada vez que encuentre un buen juego y me guste y quiera hacer un video voy a hacer un video así como de las impresiones que he tenido con el juego por ejemplo que este ya se tardó como mil años en encargar pero es porque todo es random o sea cada parte es diferente el objetivo de esta sección es enseñarles juegos que tal vez necesiten apoyo de por ejemplo que agarramos un arma muy cabrona que tal vez necesiten el apoyo de recaudar fondos por ejemplo para poder llevar este juego a para seguir desarrollando algún juego no sé que actualmente estén en campaña para 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 que lleguen a steam por ejemplo que sería algo así como el green light este y este ay wey pinche puto y pues si básicamente ese será el objetivo de esta sección enseñarles nuevos juegos que que necesiten apoyo ya sea en recaudar fondos para desarrollo para cualquier otro tipo de cosas y aquí estoy me estoy enfrentando un jefe bastante cabrón que creo que ya me va a patear las bolas sí y pues obviamente este juego a ver antes es desarrollado por kodavaris que actualmente ya está vendiendo el juego como tal es una versión todavía muy muy beta me parece que es beta en esta semana va a tener una actualización bastante grande según me lo mencionó el 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 desarrollador del juego y pues al parecer este juego ya tiene un contrato con con steam para llevarlo a pc a través de la plataforma antes mencionada y pues y pues este ese me va el avión demasiado cabrón y pues bien les voy a hablar del juego es un juego donde todo se genera randón mente así como ya lo dije tipo a isaac y tengo que decir que tenido me divertido demasiado con este juego hasta el momento obviamente está bastante difícil y hay bastantes cosas que se tienen que mejorar como como por ejemplo este que no tienes un periodo de invencibilidad cuando te dan un golpe entonces básicamente quedas a merced de enemigos que disparan muy rápido obviamente si te avientan un disparo y y te quedas en la en el en el rango de los demás pues ya te cogieron durísimo y pues es bastante injusto no obviamente está en desarrollo del juego por lo que mencionó el desarrollador que es mike molde que parece en esta nueva actualización ya se van a mejorar los los periodos de de invencibilidad vas a tener un nuevo un nuevo qué pésimo yo soy para los ojos de disparos e vas a tener una nueva modalidad de 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 esta cosa donde aparece el mapa y eso va a ser diferente ya la va a intercambiar obviamente te va a avisar cuando estés recibiendo daño y pues la 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 premisa del juego es es tipo a isaac creo que ya lo dije como mil veces es juntar ítems matar monos matar más monos y más monos así y y pues obviamente si ustedes quieren aquí adquirir el juego están en en seis dólares me parece a través de desura que es ahorita la plataforma en donde lo está promocionando el distinto el distribuidor más bien donde lo está donde lo está promocionando parezco parezco tocadiscos viejo y este y también ha mencionado en en sus blogs de actualizaciones del 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 juego que también por cierto les voy a dejar ahí el link para que de 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 su tumblr donde pueden seguir las actualizaciones que está haciendo al juego ha mencionado que cuando el juego llegue a steam digo los que han comprado el el beta del juego les van a tener van a tener su código para poderlo descargar y obviamente no tener que volver a gastar en el juego sería bastante estúpido que que vendiera y puta madre que llegara steam y no 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 tuvieran los que ya compraron el 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 beta no tuvieran su código en steam y lo tuvieran que volver a comprar pero bueno son bastantes bastantes cosas que me han estado agradando del desarrollador y por cierto también está muy en contacto con con todos los con todos los fans es es del juego contesta todo básicamente lo que le preguntes y también por cierto tuvieron ahí bastantes pedos con 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 youtube porque a varios youtubers no les dejaron mostrar imágenes del juego les plays o cualquier tipo de cosas y y mike molde claramente ya lo dijo en su en su cuenta de de tumblr aquí voy a obtener un ítem como les dije es tipo a isaac matación ahí está el en el mapa está el cuarto del jefe no obtienes muchos ítems que aumentan daño aumentan aumentan este tu capacidad de bombas tu vida en general y como dije si tenía varios problemas varios youtubers en subir contenido de este juego y el desarrollador ya lo dijo abiertamente que que a él le parece una idea bastante buena que alguien esté jugando su juego porque obviamente es promoción para ellos gratuita básicamente porque 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 obviamente la gente así se fija en el juego si les gusta lo compran apoyan a a a mike y a su juego y pues y pues así ahí muy bien al parecer o más bien por lo que he visto tiene tres pisos terminados ya o sea que matando tres jefes y avanzando tres pisos el demo bueno no es un demo es un beta el beta termina pero tengo que decir que bastante entretenimiento me ha dado este juego y es bastante prometedor bastante bastante prometedor la versión final espero que que sea bastante buena porque tengo muy muy buenas expectativas sobre este juego y este esperando que llegue steam me parece que también sería un gran paso para para el juego y obviamente no va a dejar de actualizar ni va a dejar de agregar contenido al juego lo cual me parece algo bastante agradable y pues y pues ay puta madre y tengo que decir que también es bastante difícil o bueno por lo menos para mí que que soy medio medio nubster para estos juegos de disparos porque nunca han sido mi fuerte tiene muy buena dificultad obviamente si eres un pinche maestro juegas todas las noches halo y y a la verga la vida pues entonces se te va a hacer un poquito más fácil aquí llegué al otro jefe un jefe arañón cara de pija esperemos que le pueda ganar porque si no me voy a decepcionar mucho y y me voy a patear las bolas bueno ya perdí y y y muy bien vamos a irnos al menú aquí y voy a poner musiquita de fondo para que para que no se haga tan tedioso y mi perro estuvo ladrando todo el maldito video espero que les haya gustado esta nueva sección de de una mirada costaluda a este video es una mirada costaluda paranórico de activity con una pronunciación del inglés súper perfecta y encabronada espero que les haya gustado el video espero que obtengan el juego en desura les voy a dejar el link del juego el link de la página de desura donde lo pueden descargar obviamente tienen que pagar apoyen al desarrollador porque está haciendo un excelente trabajo y me parece que es un juego bastante prometedor y bueno espero que se hayan divertido y pues hasta luego y y